Con amor Solo vos en esta habitación Escucho el sonido en tu corazón Escucho tu voz, siento tu calor, amor Mira, tus ojos de miel me fascinan Tu aliento y sonrisa me inspiran Amarte sin prisa, con ansia y pasión Le nuevo adiós de rodillas Que este sueño no termine Que no me deje de amar y que nunca me olvide Hoy yo te tengo en mis brazos Hoy no te voy a dejar Me rindo a tus caricias A tu amor es que me da vida Nunca te voy a olvidar Siempre te voy a amar Hoy que estamos en el hecho Todo lo por hecho Que mi amor por ti es verdad Nunca te voy a olvidar Siempre te voy a amar Puede de mi alma el espejo De mi vida la alegría Yo nunca te voy a olvidar Yo nunca te olvidaría Siempre te voy a amar Cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, amor Te llego adiós de rodillas Que este sueño no termine Que no me dejes de rodillas Que no me dejes de amar Y que nunca me olvides Hoy yo te tengo en mis brazos Hoy no te voy a dejar Te rindo a tus caricias A tu amor es que me da vida Nunca te voy a olvidar Siempre te voy a amar Hoy que estamos en el hecho Dalo por hecho Que mi amor por ti es verdad Nunca te voy a olvidar Siempre te voy a amar Eres de mi alma el espejo De mi vida la alegría Yo nunca te olvidaría Siempre te voy a amar Yo nunca te olvidaría Siempre te voy a amar Siempre te voy a amar Y que siempre te voy a amar Siempre te voy a amar Siempre te voy a amar